Pasando a otro tema, la empresa distribuidora de electricidad del Este de Este completó este fin de semana la sustitución de un extenso tramo de tendido eléctrico en Villamella a fin de eficientizar la energía servida a unos 8 mil clientes en esta localidad del municipio de Santo Domingo Norte. Con el reemplazo de 300 metros lineales de cables de tipo URD de 500 milicentímetros, la distribuidora buscaría resolver el problema de la energía en esta zona dado que las líneas existentes en el área se habían deteriorado bastante. El gerente general de Este, el ingeniero Andrés Portes, detalló que esta acción traerá una mejora notable en el servicio energético a estos sectores de la parte mencionada, entiéndase los trinitarios, Cachimán, Casa Vieja, Sol de Luz, entre otros. Estamos corrigiendo una importante avería que se ha presentado aquí en Villamella de hace años. Esta falla permanecía desde antes del 2020. Y ahora pues estamos resolviendo este problema de manera definitiva y que puedan tener energía estable y confiable de manera continua.